Buscar una táctica común y atacar al centro-derecha. Y así les va. En fin, este toma y daca, ¿en qué va a quedar? Porque ha dado comienzo esta guerra en el Congreso, con el pacto de la Presidencia, las vicepresidentias y las secretarías de la Mesa. ¿Van a ser el pererudio de futuras negociaciones? Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Gonzalo Beatriz. Hoy ha dado comienzo oficialmente el viejo aforismo romano, doy para que me des, en el cambalache y el toma y daca de la política española, en el preludio de la investidura, o no, de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. En ese doy para que me des, Ciudadanos ya ha recibido de momento dos puestos en la Mesa del Congreso que, con arreglo a la estricta aritmética parlamentaria, no le corresponden en función de su número de escaños. A cambio, parece ser, y si las cosas no se tuercen, que la presidencia del Congreso sería para Ana Pastor, fidelísima rajoyista y actual ministra en funciones de fomento. Doy para que me des, en ese cambio de cromos, Rivera, que ya no beta a Rajoy, sí exige la defenestración de Fernández Díaz y de Cospedal para apoyar la investidura de Rajoy. Mientras, Podemos vuelve a evidenciar que su coqueteo con Pedro Sánchez, más que un cortejo político, es un pitorreo, pues su propuesta de que Javier Domènech, todo un separatista catalán, presida el Congreso de los Diputados, es del todo inaceptable, incluso para un PSOE que sólo aspira a sobrevivir. Y atención a la ola de calor, más de 40 grados en Extremadura, Sevilla, Córdoba, Jaén, Ciudad Real o Toledo. España se asfixia en esta ola, que afecta ya a más de 37 provincias que estos días van a sufrir máximas de 42 grados y que se espera que dure por lo menos hasta el jueves. Riesgo importante en 13 provincias, entre ellas casi todo el País Vasco y Galicia. Hoy, 18 de julio, se cumplen 80 años de la sublevación militar que derivó en la Guerra Civil, del 36 al 39. Con motivo de tal efeméride, recordaremos los hechos históricos que condujeron a ello y nos preguntaremos, ¿fue inevitable la contienda? ¿Tenían motivos los militares para levantarse en armas? ¿O ha superado la izquierda nuestra derrota? Se lo preguntaremos a Eliseo Bayo y Eduardo García Serrano. La convención republicana que va a designar a Donald Trump como candidato a la presidencia del gobierno estadounidense, ha arrancado envuelta en tensión y división, marcadas por el último asesinato de tres policías en Luisiana. Y las multitudinarias manifestaciones que se esperan por ello. Trump, que ha llegado a esta encrucijada tras un récord de 14 millones de votos en las primarias y una campaña muy criticada, va a ser coronado candidato junto a su compañero de ticket y candidato a vicepresidente, el gobernador de Indiana, Mike Pence, el jueves. Estambul y Ankara se convirtieron en el escenario de una sangrienta intentona militar que se corrió la vida de al menos 256 personas. Hoy el país sufre las consecuencias del caos provocado por el atentado fallido. Su presidente, Erdogan, realiza escalofriantes purgas, ha detenido a más de 100 generales y amenaza con reinstaurar la pena de muerte. Ana Pastor es la elegida por Mariano Rajoy para ser la próxima presidenta del Congreso. Lo va a ser con el acuerdo de Ciudadanos que al que han llegado hoy. Mañana se va a llevar a cabo la votación en la Cámara Baja y salvo sorpresa de última hora logrará convertirse en la mandamás del hemiciclo. Un puesto que no es ajeno a Ana Pastor. La actual ministra de Fomento ya ejerció de vicepresidenta de la Cámara entre 2008 y 2011 en la última legislatura de Zapatero. Por lo tanto, tiene un alto conocimiento del reglamento de la Cámara en una legislatura que se prevé movida y con grandes negociaciones de por medio. Por último, la fuerte amistad que une a Rajoy y Pastor ha sido otro de los argumentos por los que el presidente se ha decantado por su paisana. La única fuerza política que ha subido es admitir la necesidad de pactos y que los españoles no quieren ni entonces ni mucho menos ahora que se juegue a la ingobernabilidad de España. Pero hay unos mínimos donde los demás también tendrían que asumir su responsabilidad. Primero, aprobar de acuerdo con Europa la nueva senda de reducción del déficit público y a partir de ahí el techo de gasto para todas las administraciones. Algo, tenemos que elaborar los presupuestos generales del Estado. Tenemos que seguir avanzando en nuestra competitividad la que necesita urgentemente un gobierno. Y esa es la responsabilidad de todos. El Partido Popular tendría la presidencia a la mesa del Congreso. Propongo y pido que se apoye como candidato a presidir el Congreso de los Diputados a la ministra Ana Pastor. Estos eran los argumentos de Mariano Rajoy. Para designar a Pastor las negociaciones con Ciudadanos no han sido fáciles. Es más, Ana Pastor no era la primera opción del presidente del gobierno para ocupar la presidencia de la Cámara Baja. Rajoy pensó y propuso en primer lugar a María Dolores de Cospedal y en segundo lugar a Jorge Fernández Díaz. De ambas propuestas recibió un no rotundo por parte del partido de Albert Rivera. De la primera, de Cospedal, dijo Rivera que era demasiado partidista y del segundo por la enorme carga de escándalos que acumula a sus espaldas. Tiempo, por tanto, de conocer cómo queda finalmente la composición de esa mesa. María Durán, muy buenas noches. A tiempo de que se vote mañana, ¿quién sale ganando de momento? Buenas noches. Vamos a verlo. Parece ser que el PP y Ciudadanos han logrado aprovechar la nueva pugna entre Podemos y PSOE para pactar la presidencia del Congreso. Podemos quería colocar a Xavier Domènech, de Encomú Pudem, y los socialistas que repitiera Pachi López. Pero a no ser que se pongan de acuerdo ahora y las fuerzas secesionistas catalanas se unan a ellos, todo parece indicar que Ana Pastor, actual ministra de Fomento, y la propuesta del presidente del gobierno, será la tercera autoridad del Estado. Se barajaban, como decíamos, también los nombres de Jorge Fernández, ministro del Interior, y Dolores de Cospedal, pero el primero de ellos ha sido vetado por la formación naranja por el escándalo de las escuchas y la segunda por tener un perfil partidista. A cambio, Ciudadanos, que en principio no tenía derecho a puestos en la mesa, mantiene dos e incluso mejora un poco su posición, porque Ignacio Prendes, su candidato a presidente de la Cámara Baja, será vicepresidente primero y Patricia Reyes mantiene una secretaría. Antes solo tenían dos secretarías. El PSOE va a mantener a Micaela Navarro como vicepresidenta segunda y cambia la presidencia por una secretaría. Para ella apuestan por una cara joven la diputada Isabel Rodríguez. El resto de puestos del PP se conocerá mañana. Se barajan los nombres de Celia Villalobos o Alicia Sánchez Camacho, que formaban parte de la anterior mesa, pero aún no hay nada seguro. Y por parte de Podemos, de momento frustradas sus expectativas de conseguir la presidencia, se da por hecho que mantendrá a Gloria Elizo como vicepresidenta y a Marcelo Expósito de En Comú Pudem en una secretaría. Muchísimas gracias, María. Resulta que pese al pacto que han alcanzado PP y Ciudadanos para los puestos en la mesa del Congreso, desde la formación naranja advierten de una cosa. El pacto no implica su cambio de postura en la investidura de Rajoy. Es decir, se van a seguir absteniendo y no van a votar un sí a Mariano Rajoy. ¿No se va a conseguir el sí de Ciudadanos? Nosotros ya hemos hecho el gesto, no vamos a abrir ninguna negociación en ese sentido, puesto que ya hemos hecho el gesto de la abstención para intentar desbloquear la situación. Es verdad que nuestra abstención, pues por sí sola, no sirve y lo que hacemos es llamar al resto de partidos de la oposición, sobre todo al Partido Socialista. El líder de la formación naranja ha reconfirmado la intención de su partido de abstenerse, pese a que dice que no es fácil. Por ello afirma que lo hacen porque no hay otra solución. Pide, eso sí, que PP y PSOE rompan su guerra fría y se sienten a dialogar. Por su parte, el PSOE se ha reunido hoy en torno a Pedro Sánchez. El secretario general se ha visto las caras con todo su grupo parlamentario para expresarles dos ideas inamovibles. Dice, su idea es votar no a Rajoy y su intención es encabezar la oposición en nuestro país. Lo que no ha explicado Pedro Sánchez es cómo va a ejercer la oposición si no permite gobernar a Rajoy. Varias cosas. La primera, tiene que presentarse la investidura como candidato a la presidencia del gobierno. Yo doy por bueno que el 2, el 3 y el 5 de agosto va a haber una sesión de investidura y que el señor Rajoy se va a presentar a esa sesión de investidura como por cierto ya ha anunciado en los medios de comunicación. El debate en el seno socialista es profundo mientras que desde Cataluña ironizan con la investidura de Rajoy sobre el presidente pretende hacerlo con un puro y leyendo el marca desde el socialismo valenciano han pedido abiertamente la abstención a Sánchez pero a cambio de duras exigencias. Pero la investidura no les va a ir a buscar a ellos a casa. No se puede quedar uno leyendo el marca y fumando un puro esperando que haya una cola de socios de gobierno deseosos de prestarle su apoyo. Y es lógico también, los partidos que no somos el Partido Popular nos hemos presentado a las elecciones con nuestros candidatos, con nuestros programas muy distintos a los del Partido Popular. Por su parte el ministro español de Exteriores y Cooperación en Funciones José Manuel García Margallo ha asegurado que entendería tanto que Rajoy determinara presentarse a una sesión de investidura como si no lo hace. Y ha zanjado la importante cuestión con un a quien le corresponde la decisión es a él. Por tanto será el presidente el que decida qué es lo que quiere hacer. entendería tanto una decisión de presentarse para explicar cuál es el programa que he rechazado como la decisión de no presentarse porque tiene la seguridad absoluta de que el mandato que le ha encomendado al rey no puede ser llevado a feliz término. Pero es algo que tiene que ser, es el candidato el que tiene que decir eso. Quienes han vuelto a protagonizar una agria polémica han sido la siempre pro-abortista Celia Villalobos y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. Mientras la primera mandaba un mensaje al líder morado sobre la demagogia este contestaba a la popular que para hablar de él antes debería lavarse la boca con jabón ya que pertenece al partido de los sobres en B. Algunos sapos que hace tiempo les hubieran resultado inconcebibles para empezar el señor Mariano Rajoy. Se abstienen y a lo mejor si les ofrecen el presidente de la Cámara a lo mejor están dispuestos a votar a favor. Creo que no hay sapo más difícil de tragarlo. Iglesias, tanto en la Universidad Autónoma o Complutense, en los cursos de verano como en sus ruedas de prensa ha dicho claramente que se han equivocado en el Parlamento. Ya se lo dije yo a él que la demagogia es la puerta. Aquí hay que trabajar de otra forma. Que sí hay un problema importante con Podemos que lo resolvimos negociando que es como se resuelve casi todo en la vida. Es que yo prefiero el aburrimiento de una democracia al lío continuo de una dictadura. Turquía se ha sumergido en el caos tras el golpe de Estado fallido a manos de un grupo de militares desafectos. El presidente Erdogan ha iniciado una purga que de momento se ha cobrado la cabeza de más de 100 generales turcos acusados de golpismo. La cifra supone casi un tercio de los 356 generales y almirantes que conforman la cúpula de las Fuerzas Armadas del país. Los militares están acusados de conspiración para cambiar el orden constitucional por las armas, resistencia armada contra la autoridad, creación de una organización armada y en algunos casos de conspiración y realización de un ataque al presidente. Estambuliancara se convirtieron en el escenario de una sangrienta intentona militar que se cobró la vida de al menos 256 personas. Todo ocurría la noche del pasado viernes cuando un grupo de militares turcos se sublevaron intentando un golpe de Estado. Tanques, cazas, helicópteros hicieron acto de presencia en las principales ciudades del país. La emisión de la televisión estatal así como el acceso a las redes sociales quedaron suspendidos y todos los vuelos fueron cancelados. Se tomó también el control de varios edificios estatales pero después de unas horas la tentativa fue sofocada. Y es obvio que cualquier ruptura, cualquier violación de esos principios dificultaría enormemente las relaciones entre la Unión Europea y Turquía y tendría consecuencias prácticas importantes. Acá vamos a escuchar a Margallo. Ven claro que en nuestro país tanto el PP como el PSOE ven difícil que dadas las actuales circunstancias Turquía consiga ingresar en la Unión Europea. Habrá que estar atentos a los acontecimientos. La pregunta es clave. ¿Puede tener consecuencias para este país esta sublevación? ¿Quién puede estar detrás del golpe? Para hablar de todo ello conectamos vía Skype con nuestro compañero, escritor y periodista experto en relaciones internacionales José Javier Esparza a quien ya se lo damos. Esparza, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, se te ve y se te escucha alto y claro. Cosa que me congratulo. Bueno, en primer lugar, Esparza, el gobierno turco apunta directamente a la cofradía del clérigo Fethullah Gulen como autor intelectual del levantamiento militar. ¿Le das credibilidad a esto? ¿Crees que es verosímil? Bueno, vamos a ver. La cofradía de Gulen, que por otra parte es un islamista también, más moderado que Erdogan, pero islamista también, ya fue descabezada hace, si no recuerdo mal, unos tres años y se sospechó o se le acusó al menos de estar detrás de las manifestaciones populares contra el régimen de Erdogan. Aunque es verdad que Erdogan casi siempre acusa de todo precisamente a Gulen. Es difícil creer que el anciano Gulen desde Pensilvania haya organizado el golpe. Es mucho más, sin embargo, pero símil pensar que la gente que ha movido el golpe está influida por la visión de Gulen que es menos islamizante que la de Erdogan. Esparza, otra de las teorías defendidas por gran parte de los analistas es la del autogolpe. ¿En qué se sustenta esta teoría? ¿Cuáles son los intereses que podría tener Erdogan en realizar un golpe contra su propio gobierno? Yo lo de los autogolpes generalmente... Un autogolpe es siempre muy peligroso porque puedes acabar perdiendo tú. Otra cosa es que alguien haya precipitado un golpe que se estuviera incubando con anterioridad y la precipitación haya servido precisamente para neutralizar ese gran golpe. De todas formas, en un caso como el turco me cuesta mucho creerlo. Primero, en el caso de Erdogan es muy difícil que él haya propiciado el golpe digamos haya precipitado el golpe porque no le convenía. Realmente lo que le convenía es lo que ha pasado. Es otra historia. Se le sale ganando pero no creo que él lo haya morido. El ejército por otro lado hasta el momento aunque ha sido reiteradas veces menoscabado en su poder por parte de Erdogan en las diferentes reformas que ha habido y también en la última pulga en la cúpula militar pero bueno, creo que fueron siete generales no fue mucho más siempre se ha mantenido dentro de sus límites constitucionales. Por cierto, límites que el propio Erdogan y es importante subrayarlo intenta modificar permanentemente para acceder a una república más presidencialista es decir, más de Erdogan. Eso es. Entonces, José Javier, ¿crees que Erdogan está aprovechando si no ha sido el que ha estado detrás este golpe fallido para endurecer sus políticas y hacer limpia en todos los estamentos no solo el militar sino hablamos de la política turca? Yo creo que eso sin ninguna duda es decir, se oirió desde el principio además la propia reacción de Erdogan ante el golpe que Erdogan como sabéis estaba de vacaciones en un hotel salió justo antes de que llegaran unas fuerzas militares a estar rodella tiros él ya no estaba lo que hizo de inmediato fue ponerse en contacto vía SMS con sus masas y sus masas han salido a la calle y sus masas son muy numerosas es que una muy buena parte de la sociedad turca es una sociedad que suscribe el sueño otomano por así decir de Erdogan es lo que le hacía falta a Erdogan para terminar de eliminar las últimas resistencias de carácter laico aferradas al modelo de la república de la turca que estaban sobre todo en la judicatura y en el ejército y ahí es precisamente donde ha apuntado ahora sus golpes Erdogan con el balance que acabáis de contar José Javier Esparza ha quedado clarísimo pues muchísimas gracias por haber intervenido en este informativo gracias y buenas noches gracias a vosotros buenas noches y mientras Turquía trata de recobrar pues la tranquilidad después de ese atentado en Francia siguen llorando todavía la tragedia del jueves pasado en Niza el país galo ha emudecido este mediodía durante un minuto en homenaje a las víctimas de Niza un minuto de silencio que ha tenido lugar en el escenario de la tragedia el paseo de los ingleses en clave donde el terrorista arrolló el pasado 14 de julio a decenas de personas con un camión pero no todo han sido muestras de dolor y solidaridad en el homenaje se han colado gritos de dimisión silbidos insultos y abucheos contra el presidente de la república Manuel Valls y contra la ministra de sanidad Marisol Turén representante del ejecutivo en este homenaje parte de la concurrencia culpa al gobierno de la ola de atentados sufridos por Francia en los últimos dos años y entre los ataques que se han podido escuchar hoy contra el presidente y la ministra también se han escuchado gritos de asesinos ¡Gracias! Bueno, ¿qué está pasando con Francia? ¿Por qué es objetivo prioritario del terrorismo islamista? Hemos conocido en los últimos años Bataclan, Charlie Hebdo, el estadio del Paris Saint-Germain en Francia, en París. María Matos, buenas noches. Cuéntanos qué está pasando y lo que ha ocurrido en los últimos años con Francia, que es objetivo prioritario. Pues sí, vamos a repasar todos esos ataques y todos esos atentados perpetrados por el yihadismo en Francia desde hace casi dos años. Porque todo comenzaba un 7 de enero de 2015 en la sede del semanario satírico Charlie Hebdo, donde los hermanos Kouachi asesinaban a 12 personas. Al día siguiente, otro yihadista mata a un policía municipal y a cuatro rehenes en un supermercado de Porte Vicenç. Tres meses después, 19 de abril, un estudiante de informática considerado como islamista radical es detenido por haber matado a una mujer y preparar un atentado contra una iglesia de París. Pasamos al 26 de junio de 2015, una fábrica de productos químicos que amanece con una cabeza de un hombre colgada en una valla y con una amenaza de bomba. Tras estos terribles hechos, el trabajador musulmán que había matado a su jefe fue detenido. Y el mismo año, el 13 de noviembre de 2015, se produce la mayor masacre terrorista en suelo francés, en un ataque coordinado en varios puntos de la capital francesa. El estadio de fútbol, Saint-Denis, sufre el ataque de varios terroristas suicidas, hay tiroteos en restaurantes y en la sala de Bataclan, la sala de fiestas, un grupo de terroristas perpetra una masacre. El saldo final es de 130 muertos y más de 300 heridos. Y el 13 de junio, siete meses después de la tragedia de Bataclan, el yihadista de 25 años, Larosi Abdala, mata a un policía y se entrinchera en su casa con la mujer y el hijo del asesinado. Tiene tiempo todavía de matar acuchilladas a la mujer y de difundir un vídeo a través de las redes sociales en el que confirma su fidelidad al Estado Islámico. Todo esto hasta el pasado 14 de julio. Queda clarísimo. Muchísimas gracias, María Mato. Seguimos con más asuntos de actualidad y les advertimos de que las imágenes que están viendo en sus pantallas pueden herir su sensibilidad. Corresponden a Israel, país desde el que llevan años sufriendo el mismo tipo de ataques como el perpetrado en Miza el pasado jueves. Es una técnica letal usada constantemente por el terrorismo palestino contra el pueblo israelí. Estas no son las imágenes a las que estamos haciendo referencia, son estas, sin embargo. Desde ese país afirman que lamentablemente su territorio ha sido un campo de prueba de prácticas terroristas que hoy se exportan con trágico resultado al corazón de Europa. Y denuncian que mientras la sociedad israelí sufría estos indiscriminados ataques, no se han escuchado las suficientes voces de condena en Occidente. Es más, acusan a gran parte de medios de comunicación de silenciar deliberadamente estos ataques e incluso justificarlos, manipulando los hechos para ajustarlos a sus intereses. Y lo que están viendo en sus pantallas es una captura procedente del programa El Rojo Vivo de la Sexta. Durante el especial informativo que realizó ese programa tras el butal ataque de Miza, se invitó a la directora general del Instituto Halal, Isabel Romero, quien entre otras cosas sostuvo que el Islam es la más pacífica de las religiones, citando un informe de la UNESCO, frase que el programa aprovechó, o mejor dicho, rotuló con supuesta intención informativa para reflejar la opinión de esta interviniente, como están viendo en sus pantallas. Parece ser que esta aseveración gustó a la periodista Ana Pastor, que se apresuraba a tuiterarlo en su cuenta. Pocos minutos después, era la propia UNESCO quien desmentía dicho informe, asegurando tanto al programa como a Ana Pastor que ese informe era falso, que ya había sido desmentido desde la organización, ya que lo había publicado en una web satírica. La periodista contestaba al poco tiempo, asegurando que ni ella ni el programa habían dicho nada, pero que no costaba nada aclararlo. Bueno, Eduardo, dos cuestiones claras sobre lo ocurrido en Miza, algunas reflexiones, y sobre si crees que el Islam es la más pacífica de las religiones, como se apresuraban a rotular el otro día en la Sexta. Es la más sangrienta de las religiones vigentes. En su interesada precipitación por acudir en socorro del Islam, curiosamente siempre después de que sus feligreses perpetren una de las masacres que ofrecen a mayor gloria de Alá, Ana Pastor, su marido y la Sexta han tenido que desdecirse, a tenor del desmentido de la UNESCO, sobre la falsa información que afirmaba que dicha institución de la ONU proclamaba al Islam como la religión más pacífica del mundo. Si Ana Pastor, su marido y la Sexta se tomaran la molestia de leer el Corán mirando a la Meca, o mejor, a la cara de sus víctimas, sabrían que la Yihad, la Guerra Santa, es un mandato coránico que obliga a todo musulmán a participar directa o colateralmente en ella. Dar muerte al infiel es una obligación religiosa que Alá y Mahoma, su profeta, premian generosamente, que es exactamente lo que ha vuelto a suceder en Miza. Los occidentales no queremos aceptar las verdaderas razones de lo que nos está pasando. Por eso combatimos la Yihad intramuros de nuestras fronteras con las leyes de la paz, que lejos de ser efectivas en la lucha contra el yihadista, amparan con sus garantías legales y procesales a los terroristas que coexisten entre nosotros, abrigándose en nuestras leyes para destruir nuestra civilización. Hoy, 18 de julio, se cumplen 80 años de la sublevación del Ejército de África contra el gobierno del Frente Popular de la Segunda República. Simultáneamente, se alzaba también en armas el Ejército del Norte al mando del general Mola, el 19 de julio de ese mismo año. El alzamiento militar no se produjo hasta que, finalmente, el general Franco, aislado por la República en el archipiélago canario, decide ponerse al frente del mismo, decisión que toma solo después del asesinato, la madrugada del 13 de julio, de José Calvosotelo. Comenzaba así la Guerra Civil Española, que se prolongó hasta 1939, con la entrada del Ejército Nacional, primero en Barcelona y después en Madrid. El 18 de julio de 1936, se iniciaba la sublevación militar y civil contra el gobierno del Frente Popular, que en realidad comenzó un día antes, el 17 de julio, en Melilla. Tras el asesinato a manos de elementos de la brigada motorizada del PSOE del líder, junto a José María Gil Robles, más destacado de la oposición parlamentaria José Calvosotelo, la madrugada del 13 de julio, el general Francisco Franco, que en numerosas y determinantes ocasiones salvó a la Segunda República de los golpes de Estado y de los procesos revolucionarios que jalonaron su política, decidió finalmente ponerse al frente del Ejército de África. Mientras el general Mola, conocido con el sobrenombre del director, jefe del Ejército del Norte, se sublevaba en Pamplona el 19 de julio. En un movimiento coordinado, el jefe de África cruzaba el Estrecho de Gibraltar, iniciando su avance hacia el norte de España, mientras las tropas del general Mola bajaban desde Navarra hasta Somosierra, donde su avance fue detenido por el Ejército Republicano y las milicias de los partidos que integraban el Frente Popular, socialistas, comunistas y anarquistas fundamentalmente. Se iniciaba así la Guerra Civil Española, que finalizó tres años después, el 1 de abril de 1939, tras la entrada en Barcelona de las tropas del general Franco a finales del mes de marzo y la inmediata y posterior toma de Madrid por parte del Ejército que hace hoy 80 años se sublevó en África contra el gobierno del Frente Popular de la Segunda República. Bueno, y hoy, 80 años después, vamos a ver algunas reacciones de los miembros en este caso de Podemos. Íñigo Rejón decía esta noche, hace 80 años, las mejores de nuestras abuelas y abuelos comenzaban a salir en alpargatas a luchar por los humildes y la libertad. En la misma línea se manifestaba Rejón diciendo que España fue faro y ejemplo para lo mejor de una generación europea a memoria para construir el futuro con el hashtag Guerra Civil. También Irene Montero, la portavoz, la jefe de Gabinete de Iglesias, porque fueron, somos, honor a quienes lucharon por la democracia y por la vida con una fotografía de mujeres con el puño en alto. Pablo Iglesias se quería también sumar a esta efeméride. Tras 80 años es tiempo de reconocer a los antifascistas que lucharon por la democracia, la libertad y la justicia social. Por último, también Rita Maestre decía 80 años, aquí un precioso fragmento de nuestra historia. Lo más importante en la organización es la solidaridad y adjunta un vídeo llamado Vivir la Utopía, un documental del 97 que emitió Televisión Española. Momento ya de celebrar este cara a cara sobre esta efeméride que sigue marcando la actualidad política española entre Eduardo García Serrano, habitual de todos ustedes, a quien saludamos de nuevo, Eduardo. Un placer, querido Gonzalo Beatriz. Y también está Eliseo Valle, periodista y escritor, también conocido por todos ustedes, por el Gatalaguay, en fin, por toda la trayectoria periodística y como escritor que acarrea a sus espaldas. Don Eliseo, buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado de estar con vosotros. Gracias por estar con nosotros. Bueno, en primer lugar, no sé quién quiere romper el fuego. Al ejército español no le quedó más remedio que sublevarse. Eliseo, ¿tenía más opciones el ejército que la sublevación? Hombre, sí, quedarse los cuarteles. Tenía muchas opciones, evidentemente. Pero yo quisiera empezar por apuntar un dato que acabo de señalar como primero de todos. Y es que Franco no toma la decisión hasta después del 10 de julio, cuando la asesina de Calvo Sotelo. Este hecho no es cierto, por una razón muy simple. Ya en esa fecha, ya estaba el avión, el dragón rapid, ya estaba alquilado, ya estaba llegando a Las Palmas, y se había tomado la decisión. O sea, Franco, ahí está, en la primera reunión del 11 de marzo en casa de José Delgado, con todos aquellos generales que organizan el golpe, y Mola es nombrado director y empieza toda la operación de preparación del golpe. Por lo tanto, todas esas historias que se han contado sobre Franco, que se dudó o no dudó, yo creo que Franco dudó muchas veces, porque sí hizo gestiones ante el gobierno de la República, y serias algunas, y de mucha responsabilidad, y de mucha seriedad, para impedir la guerra, para impedir una situación de guerra. Eso lo hizo Franco varias veces. Eso es un... Sobre todo sobre la cuestión si lo tomó antes o después del asesinato de Calvo Sotelo. Vamos a ver, el factor determinante que hace que Franco se sume a requerimiento del director del golpe, que era el pronunciamiento, que era el general Mola, ese era su sobrenombre en la conspiración, el director, el jefe del ejército del norte, relegado precisamente a Navarra por el gobierno de la República, pensando que Navarra, que era tierra, bueno, la Esparta de Cristo, que es como se la conocía, tierra de requetes, de tradicionalistas, que allí el general Mola, que era un general republicano, ojo, que era un general republicano, el mejor general de la República, el mejor director general de la República, según hace constar Manuel Azaña en sus memorias, pues iba a ser absolutamente anulado por el medioambiente, el hábitat tradicionalista y requeté de Navarra. El factor determinante, querido Liceo, que hace que Franco diga hasta aquí hemos llegado, es, en definitiva, el asesinato de José Calvo Sotelo, que era uno de los dos grandes líderes de la oposición parlamentaria, junto a José María Gil Robles, que es el primero que van a buscar, esa madrugada del 13 de julio, cinco días antes, la brigada motorizada del Partido Socialista, para asesinar, digámoslo con toda claridad, asesinar al jefe de la oposición, al jefe de la oposición. Ese es el factor determinante que hace que Franco diga hasta aquí hemos llegado y reniegue, permíteme la expresión, reniegue de esos telegramas que él mandaba a Mola y a los generales, que sabía que estaban en la conspiración, en los que él afirmaba, en clave, geografía poco extensa, para sumarse al Mola. Hecha esta aclaración que ha quedado ya clarísimo, contesten a la pregunta, ¿tenía otra opción el ejército que el de sublevarse? Yo creo que sí, yo creo que sí, como acabo de decir antes, la verdad es que, no estamos ahora para dar cifras exactas de cuánto se sabe, que la mayoría del ejército quedó del lado de la República, eso está claro, y la República, todo eso. Eso es innegable. Por lo tanto, yo sostengo, porque a lo mejor después entramos en ese debate, o en esa referencia un poco más atrás, que es lo que ocurrió en el Frente Popular, y que entonces eso obliga, entra en una dinámica, pero es para contestar a vuestra pregunta, es decir, yo creo que era una cuestión de orden público. La República había tomado medidas, y muchas de ellas extremas, para aplastar la revolución, entre otras cosas en Asturias, que fue el... Que es Franco, el que, por orden de la República, el que ahoga la revolución de Asturias. Sí, exactamente. Porque Franco, como tú has apuntado antes, Eliseo, evita tres golpes de Estado y no con el periodo republicano contra la República. Por cierto, tres golpes de Estado protagonizados por partidos de izquierdas, salvo la sanjurjada de primera hora, los otros tres golpes de Estado estuvieron protagonizados por comunistas, anarquistas y socialistas. Y es el general Franco el que se pone al servicio de la República y evita esos tres golpes de Estado, la revolución de Asturias, etc. La lealtad de Franco... Contesta, Eliseo, contesta, Eliseo. La revolución de Asturias no es un golpe de Estado, es una revolución. Y la República... Algo peor, una revolución. Una revolución pobre, imagínate. Es algo más grave. Es más grave, no. Es más grave, no, no. Bastante más grave. No, pero más localizada. Es decir, pero no era un problema de Estado, era un problema localizado en Asturias. Y entonces el gobierno republicano, el gobierno republicano, con buen criterio, hace estas cosas. Luego, Franco no participa de ninguna manera en la sanjurjada y luego también eso se lo... Y rechaza incluso defenderlo. Lo que no entiendo es qué golpe de Estado propiciaron los anarquistas antes. Eso sí que no lo entiendo. Vamos a ver. Respondiendo a tu pregunta, querido Gonzalo, al ejército español, que es, como bien apunta Eliseo, el ejército sublevado es absolutamente minoritario en cuanto a número, no en cuanto a calidad y cualidad de sus mandos, sino en cuanto a número, el ejército español no tiene otro remedio que sublevarse. Vamos a ver. La Unión Militar Republicana Antifascista, la UMRA, estaba preparando un golpe de Estado. El alzamiento nacional se anticipa unos días al golpe de Estado que los militares comunistas, fundamentalmente la UMRA era una organización militar, Unión Militar Antifascista Republicana, estaban preparando. El 18 de julio del 36, el ejército de África y el ejército del norte, al mando de Mola, como bien se ha dicho en el vídeo, se sublevan porque saben, además, que la UMRA está preparando un golpe de Estado después de que, tras el asesinato de José Calvós Otelo, el gobierno, presidido entonces por Casares Quiroga, tomase la determinación, en contra de la voluntad de Casares Quiroga, de armar al pueblo. Pero entonces, ¿qué influye más? ¿La pretensión de un golpe de Estado de la UMRA o la situación política que vivía? La situación política general. O sea, el 18 de julio es la encarnación de lo que dice Oswald Spengler en su impagable decadencia occidente. Al final es siempre un pelotón de soldados el que acaba salvando la civilización. Bueno, pues ese pelotón de... Y no era un problema de orden público. Un problema de orden público en Iseros, el 15M, la acampada de los trabajadores en la castellana... Volvemos ahí, no. Era un problema de crimen, asesinato metódico, sistematizado. Turno de Elisio. No vamos a discutir eso. Te lo acepto. No, no, no discutimos. No, no, te lo acepto. Dialogamos. Te lo acepto. Te lo acepto. Te lo acepto eso porque es un hecho que hubo todas las historias, quema de conventos, todo eso. Claro que es un hecho. Pero lo que es discutible es que la UNRRA, que existía y era una organización de orientación comunista, la UNRRA, la UNRRA, los comunistas, Elisio. Sí, que sí, te estoy diciendo que sí, te estoy diciendo que sí, pero eso fue... Perdona que utilice una palabra que no debería utilizar y te ruego que la tomes no como un, digamos, ataque a lo que acabas de decir, pero eso es una patraña, ¿no? Eso es una patraña que se inventa el cardenal como... Oye, eso está demostrado, en la historia está demostrado que no existía. Pero por una razón, Eduardo, por una razón fundamental, si la UNRRA, la UNRRA y los comunistas, es lo mismo que ahora cuando se está hablando de estos pueblos que andan por ahí por la calle y dicen que son comunistas, por favor, por favor. Si la UNRRA hubiera estado preparada para dar un golpe de Estado, lo lógico hubiera sido desmontar ese golpe de la UNRRA y detener a los militares porque tenían, lo podían haber hecho. Lo que no es de recibo es que los sublevados, los sublevados, en África, después hablaremos de eso, Que te diré cosas importantes y además estaremos de acuerdo. Pero lo que no se puede admitir es que se subleven no para impedir una revolución, sino que ahí podellano lo primero que hace es fusilar a Mansalva. Franco tiene que poner orden y luego te hablaré de cosas a favor de Franco. O sea, Franco para las sacas, las para Franco. Pero eso quiere decir que la reacción de ese ejército que tenía que haberse quedado en su sitio no es matar obreros, no se hace una guerra para matar obreros, se hace para reponer obreros en todo caso. Bueno, les pido varias cosas. En primer lugar, que no entren en temas técnicos, que nos ceñamos a las preguntas más de la más agilidad porque queremos abordar muchos temas y si no, no nos va a dar tiempo a prácticamente nada. Me encanta Eduardo porque está bien, está bien, pero te digo una cosa que... Bueno, es igual. La pregunta, en España, ¿consideran ustedes que se han llegado a enterrar en algún momento las dos Españas, Eliseo? No, no, desgraciadamente no, desgraciadamente no y mi mayor deseo en la vida, mi mayor deseo en la vida es que España lograra reconciliarse profundamente. Eduardo. Bueno, yo parto de la premisa de negar la afirmación primera de tu pregunta. No había dos Españas, no había dos Españas. Existía España y la anti-España. La anti-España formada por el Frente Popular que llegó a colgar y Eliseo no lo podrá negar porque hay documentos gráficos, llegó a colgar en los ojos de la puerta de Alcalá de Madrid una foto, en cada uno de los tres ojos, una foto de Lenin, otra de Marx y otra de Stalin con el lema arriba, el Frente Popular, viva Rusia, muera España. La pretensión del Frente Popular era crear en el sur de Europa la primera república soviética de Europa. Esa era la pretensión. Hacia ahí es a donde nos conducía el Frente Popular. No eran dos Españas. Nos queda minuto y medio. Nos queda minuto y medio. No, no, un segundo, Eliseo, porque a mí me interesaría porque, ¿cómo puede ser que según quién les escuche o a quién leamos, a quién escuchemos, se escucha una historia de España diametralmente opuesta a la que cuenta el interlocutor del uno o del otro? ¿Por qué no hay puntos comunes sobre lo que ha ocurrido en España? Sí, hay puntos comunes. Hay puntos comunes, pero te voy a contar un punto común de lo que has dicho. Una cosa es que... 30 segundos, Eliseo. 15 segundos. Venga. Dimitrov, que era el jefe de la Internacional, el 22 de julio, el 22 de julio insta textualmente, era presidente de la Internacional Comunista, Dimitrov, insta al Frente Popular y a los dirigentes comunistas que hagan todo lo posible por, primero, por no entrar en la dinámica de la guerra y no formar parte del gobierno. Que no formen parte del gobierno. Es decir, luego pasa la guerra y todos los comunistas entran ahí y luego hablaremos de muchas cosas porque eso... La desgracia... Perdón. Y ya, por último, me gustaría también abordar una última cuestión. El monumento al Valle de los Caídos es un elemento de reconciliación o de confrontación, ¿sí o no? En su propio nombre está intrínseco el monumento a la reconciliación. Es el monumento, el Valle de los Caídos de todos los caídos en la guerra civil de un bando y de otro. Por eso es una necrópolis en la que hay enterrados combatientes de un bando y de otro. Ha quedado claro. Si fuera solo del bando nacional sería de los caídos por Dios y por la patria. Pero no, es de los caídos en general. No es de los caídos porque hay una parte de los caídos que no lo reconoce como un monumento nacional. Una cosa es que no lo reconozcan y otra cosa es lo que es. No hay tiempo para más. Este debate teníamos que haber hecho en otro programa porque es un formato corte el del informativo. Ustedes nos disculparán la brevedad del debate. Don Eliseo Bayo, Don Eduardo García Serrano. Muchísimas gracias. Gracias, Ambo. Beatriz, nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Les dejamos, como siempre, informados en gaceta.es y en puntopelota.es y en las mejores manos en las de Alonso Caparros en puntopelota. Señores, muchísimas gracias por su confianza. Ya lo saben, la información vuelve mañana a las 8 de la tarde. Que tengan una muy buena noche. Adiós. Volvemos en 4 minutos. ¿Qué te sientes? Y deja el móvil ya. Que ya voy. Estoy mirando en Job Today. Job Today, Job Today. ¿Pero qué te crees? ¿Que vas a encontrar trabajo por arte de magia? Hola, familia. ¿Qué queréis comer? Mira, José, qué bien lo hace. Estoy tan orgullosa de ti. Si buscas trabajo, coge el móvil. Job to you, Job to ya, Job Today. Si al mejor jamón cocido le ponemos música y una familia, ¿qué tenemos? Un anuncio. Si a ese anuncio le quitamos la familia y la música, ¿qué nos queda? El mejor jamón cocido. Y si al mejor jamón cocido le quitamos sal, grasa y calorías, ¿qué tenemos? Bienestar. El sabor con más corazón. El Pozo. Porque nuestro conocimiento es su seguridad. Si tiene un coche automático, dele el mejor cuidado en Automatic. Hacemos el mantenimiento y reparación de su cambio automático. Tú conducirás más tranquilo, ellos más seguros. Automatic. Expertos en cambios automáticos. Y si al mejor jamón cocido le quitamos sal, grasa y calorías, ¿qué tenemos? Bienestar. El sabor con más corazón. El Pozo. Estoy pensando en alquilar mi vivienda, pero ¿me da tanto miedo? ¿Y si no me pagan? ¿Y si se retrasan los pagos? ¿Y si me destrozan la vivienda? ¿Y si hubiera algún gestor que me pagara las rentas en lugar del inquilino despreocupándome de todo? Somos la única empresa del mercado cuyo grado de implicación en la gestión del alquiler llega hasta el punto de pagar directamente y sin ningún retraso a los propietarios las rentas de los inquilinos a los que seleccionamos. Agencia Negociadora del Alquiler. El alquiler sin riesgos. En algún momento de su vida usted va a necesitar un abogado. Divorcios, herencias, hipotecas, compraventas, alquileres, despidos, crisis de empresas, pensiones de cualquier clase, problemas con el banco, cuestiones penales, accidentes, seguros, impuestos. Podemos ayudarle a resolver todos estos asuntos. Ante cualquier contratiempo legal, ahí está Miguel Durán y su equipo para ayudarle con su larga experiencia y con el mejor trato humano posible, el que usted merece. No lo dude. Si tiene problemas legales o va a hacer algún negocio jurídico, acuda a nosotros y le ayudaremos. Su problema lo hacemos nuestro y lo resolvemos. Los pequeños y medianos empresarios son el motor económico de nuestro país. Por eso InterEconomía quiere ayudarles con el lanzamiento de InterEconomía Energía Pymes. Son muchas las empresas que se están beneficiando de un 20% de descuento sobre la tarifa ahorro. Le realizamos de manera gratuita un estudio de potencia. Empieza a ahorrar llamando ya al 91-193-16-00. Ahorrarás apoyando a tu grupo. El Club de Amigos sigue viajando. Próximos destinos. Roma. Del 19 al 22 de septiembre. Y Jerusalén. Del 2 al 9 de diciembre. No te lo puedes perder. Llama ya al 91-616-2464 y apúntate al viaje de tu vida. Mi mujer siempre me dice que la subasta trimestral esa de energía en la que los productores ofertan cantidades de electricidad son un cuento para niños porque tanto los productores como los distribuidores o los comercializadores son siempre los mismos. Los mismos cinco. Hay que ver. Qué rara es España.